Vamos a hablar del evangelio del día de hoy. Nuestro Señor nos presenta dos parábolas. Primero la parábola del grano de mostaza, que dice que es la menor de todas las semillas, y que llega a ser el árbol más grande. Bueno, parece que es un grano de mostaza, que es del oriente, que no es otro tipo de planta, que no es aquí de la zona de América, pero lo importante es, lo que Nuestro Señor quiere enseñar es que Él se considera el grano de mostaza, Jesucristo mismo, es lo que dicen los santos, ahorita vamos a ver. Él es quien fue enterrado en el vientre de la Santísima Virgen María, su Madre Santísima, y siendo el menor de todos, digamos en el sentido que es el más humilde que ha existido jamás, Jesucristo Nuestro Señor. Llegó a ser un árbol enorme, donde las aves del cielo anidan. O sea, Jesucristo, con el árbol se refiere a la cruz santísima, que creció, hasta ser el lugar de vida de cualquiera que quiera vivir para el cielo, o en el cielo, o desde el cielo. Es excelente la similitud, y vamos a ver ahorita varios padres de la iglesia que soportan esta interpretación, porque Jesucristo quiere que tomemos el fruto, que es el mismo, del fruto de su árbol, que es la santa comunión, su vida, su alma, su divinidad, su cuerpo, que comulgamos en la comunión, siempre y cuando subamos al árbol de la cruz. Hay que trepar al árbol de la cruz para tomarse el fruto. Entonces, por eso la santa misa es no solamente comunión, sino es sacrificio, muerte de Cristo, real, místicamente, pero real. Cuerpo es su pasión y muerte y el fruto que recibimos que es su cuerpo es el fruto de su pasión y muerte. Su cuerpo resucitado en la comunión. Entonces, aquí vamos a empezar diciendo que la liturgia, o sea, la santa misa, y todo lo que acompaña a la santa misa, es, se le llama el alma de Cristo. O sea, es lo que más instruye a los católicos, lo que más les santifica, y lo que más les hace imitar y conocer las cosas de Dios. La santa misa. Aquí, por ejemplo, en la santa misa, en toda la liturgia, ustedes pueden practicar y pueden confirmar su fe en todos los misterios de la santa fe en la santa misa. Se verifica todo. La Santísima Virgen con su encarnación que acompaña al pie de la cruz, que es la Madre Santísima que está de principio a fin en la santa misa con Jesucristo acompañándolo en su pasión y muerte hasta su resurrección en la santa misa, pasando por las lecturas de la santa misa, la instrucción, que es el fermento, los santos le llaman el fermento, las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, el Espíritu Santo que empieza a impermear, impermear y hacer crecer el alma, y santificarla y hacerla como Cristo, y hacerla crecer. ¿Sí? Pero aquí importante es que crece a través de la liturgia, o sea, la santa misa principalmente. Es importantísimo porque la santa misa les da a ustedes no solamente la pasión y muerte de Cristo y su fruto que es la resurrección de la santa comunión, sino también les da la vida, el alma de Cristo, les da una idea de cómo Cristo reza, cómo Jesucristo adora, cómo Jesucristo da gracias a su Padre, cómo alaba a su Padre, cómo reza, porque todo lo que pasa aquí en este día durante la misa es divino, es de Cristo, el que reza es Cristo, el que ofrece sacrificio es Cristo, el que se da en alimentos es Cristo, lo que se ofrece es Cristo mismo. Toda la manera de rezar, los cantos y todo lo que rodea la liturgia es el alma de Cristo, pues tan importante la reverencia, la solemnidad, el silencio, lo sagrado, el lenguaje sagrado, todo es tan importante. Y usted lo que hace es unirse, ¿sí? A rezar con Cristo y por Cristo, tratar de aprender mucho y ver cómo Jesucristo está en sus misterios más profundos durante la Santa Misa y asociarse y meditar y contemplar y pedir y dar las gracias y pedir perdón es lo más intenso que puede haber, lo más bello, lo más formativo, educativo, es el mejor catecismo para todo el mundo, los niños inclusive. por eso en cuanto el tiempo vaya pasando vamos a ir participando más y más, vamos a empezar a tratar de conseguir misales para todos para que vayan siguiendo las lecturas, los cantos del hermano también, que son parte de la liturgia, porque todo tiene que ver con el tema de la liturgia y de la pasión de muerte de Cristo, los cantos y las lecturas. Entonces acuérdense que la liturgia nos quiere comunicar, o sea, la Santa Misa Cristo nos quiere comunicar su vida para que crezcamos en Él hasta llegar a la plenitud de su edad, o sea, ser como Él, ser cristianos, ser católicos. Entonces, Cristo es el grado de mostaza, vamos a ver lo que dicen los padres acerca de esto. San Hilario, doctor de la iglesia, dice, el Señor se ha comparado a sí mismo con un grano de mostaza, la menor de todas las semillas cuya virtud y poder se encienden con la tribulación y el sufrimiento. Esa es muchísima enseñanza. La manera de crecer, Jesucristo ya nos lo enseñó, es a través de la cruz, a través de la tribulación es como creceremos espiritualmente. Después dice San Ambrosio, el mismo Señor es el grano de mostaza. Y San Pedro Crisólogo, otro doctor de la iglesia también confirma, dice, el reino de los cielos es Cristo, quien como un grano de mostaza depositado en el jardín del cuerpo virginal de María Santísima, creció en el árbol de la cruz para todo el orbe y tal fue el sabor de su fruto al ser movido por la pasión que todo cuanto es vital se debe a su virtud y contacto. Todo nos viene de Cristo, del árbol de la vida que es Cristo mismo, su cruz. Es el misterio más profundo de los católicos. y otros muchos padres también han visto en el grano de mostaza a Cristo mismo. Hay que recordar lo que pasa en el bautismo. En el bautismo se siembra la vida de Cristo en el alma del niño con los dones del Espíritu Santo para que crezca lo sembrado. es lo que nos dan las oraciones de la liturgia lo que nos ayudan los sacramentos los sacramentales el agua bendita todo lo que tenga que ver con Dios lo sagrado cada vez que ustedes se ponen en oración es precisamente hacer que la vida de Dios empiece a crecer otra vez. Por eso es muy bello que lo que dice San Luis de Montfort y lo que dice San Alfonso María de Ligorio dice que el Santo Rosario y el Ave María son el rocío para nuestra vida interior para que crezca. Dice entre más Ave María y Rosario recemos más va a crecer nuestro huerto nuestro árbol nuestra vida interior más nos vamos a asemejar a Cristo y tiene mucha de profundidad ¿por qué? porque la Santísima Virgen María es mediadora de todas las gracias y el Ave María es precisamente tocar el corazón de María Santísima que no puede dejar a sus hijos sin darles algo y lo mejor que puede a través del Ave María que es la promesa del ángel de Cristo hacia la humanidad la redención entonces la Santísima Virgen nos da sus mejores gracias que es el rocío que necesitamos la gracia para que crezca esta vida interior y seamos como Cristo es bellísimo dice San Alfonso entre más recemos el Ave María más va a crecer nuestro árbol de santificación en el alma de unión con Dios él lo asocia a qué tanta devoción a la María Santísima y qué tanta santidad vamos a tener en esta vida es bellísimo porque ella es la mediadora de todas las gracias entonces entre más pidamos a ella entre más nos acerquemos a ella más vamos a tener de gracias y bendiciones y más unidos vamos a estar con Cristo por eso es una catástrofe de todos aquellos que no rezan a la Virgen que no la quieren se bloquean el canal de gracias es un pecado contra el Espíritu Santo el no amar a la Virgen no tener devoción a la Virgen bloquean el único canal que Dios da a la humanidad que es la Virgen Santísima porque ella me dio de todas las gracias es el canal entre Cristo y nosotros y no reciben nada que no tiene María como madre no tiene a Dios como padre dice San Luis de Montfort entonces Cristo y su palabra es el fermento si es el fermento la parábola de hoy la iglesia santa es la mujer si nosotros somos el fermento nosotros somos la harina y la palabra de Dios y Jesucristo mismo su vida es el fermento que con su palabra hace que el calor de su sabiduría divina penetre los secretos más íntimos de nuestras almas y hagan que nosotros más y más penetremos en los misterios más y más nos santifiquemos más o más obremos nuestra redención por la ayuda de Dios por la gracia de Dios y nos salvemos es la idea de San Pablo de los Efesios cuando habla del bautismo si dice que el siervo era siervo de pecado pero al ser bautizado se transforma en hijo de Dios las tinieblas se transforman en luz en cuanto el niño se bautiza empieza a fermentar empieza a llenarse de vida de Dios y de luz y de salvación pues los niños hay que bautizarlos en cuanto nacen más tardar al mes de nacidos nunca dejar de pasar un mes dice el catecismo tradicional el padre que deja pasar más de un mes sin bautizar a su hijo comete un pecado mortal dice el catecismo tradicional y San Pablo usa también esta figura cuando dice hay que ser sepultados con Cristo para que caminéis para que tengamos una vida nueva en él al resucitar él al resucitar nosotros por el bautismo también con él en el bautismo resucitamos esa semilla enterrada da como fruto a la vida eterna lo que dice San Pablo cuando dice habla de la transformación del hombre nuevo del hombre viejo en el hombre nuevo si del cuerpo de pecado en el cuerpo glorioso entonces Jesucristo quiere que nosotros crezcamos y nos transformemos en él a través de su madre santísima entonces la misa no solamente son como rubricas movimientos todo tiene un significado todo tiene una enseñanza por eso que vamos a ir viendo poco a poco poco van a ir aprendiendo todos ustedes más y más nada es en vano todo tiene una enseñanza y todo lo que sucede en la misa es para glorificación de Dios y nuestra santificación todo nos transforma en Cristo todo lo que pasa aquí en la santa misa en la liturgia se llama la liturgia liturgia es una acción de Cristo unidos con su iglesia una oración de Cristo una acción y oración de Cristo unidos con sus hijos entonces nosotros nos corresponde también entonces hacer crecer esta vida de Cristo por la oración hace poco hablamos con los niños que preguntaban como nos podemos santificar más como podemos crecer más en la vida de Dios y amar más a Dios y saber más de Dios y empaparnos más de Dios la oración o sea Maximiliano Colby fue muy claro cuando dijo le preguntaron a él Maximiliano Colby es uno de los grandes marianos en la historia de la iglesia una de la santísima virgen inmensa entonces a él le preguntaron cuál era el secreto para amar intensamente la santísima virgen María para conocerla más y amarla más y dijo bueno le voy a decir el secreto dice a la santísima virgen María se le conoce 5% por los libros y 95% se le conoce de rodillas de rodillas o sea en la oración en la contemplación en la imitación de Cristo y de sus virtudes de la santísima virgen María entonces les pido que vivamos intensamente que apreciamos veamos a Cristo en todo lo que en todo lo que sucede durante la misa nos empapemos y nos penetremos y participemos de lleno espiritualmente no físicamente esa es la diferencia entre la misa nueva y la misa tradicional la misa tradicional es participar espiritualmente intensamente en el amor de Dios por la fe en la esperanza todas las facultades todas las virtudes teologales se ponen en acción pero es algo espiritual el cuerpo debe estar casi casi sin moverse y casi esclavizado a no moverse y a no distraerse y no hacer movimientos en falso para no distraer a los demás el cuerpo está sometido a lo espiritual a la adoración al misterio tan grande que está durante la misa por eso es el velo el velo es para para que no se distraigan las mujeres y no se distraigan los hombres al mismo tiempo y para que nadie nadie llame la atención más que Dios Dios es el único foco de atención por eso la misa todo es hacia el centro todo es hacia la cruz nadie se da la arrogancia de ser la atracción durante la misa solamente Dios es la atracción por eso el sacerdote no puede hablar nada más que cosas de Dios y todos vemos todos vemos a la cruz si en cambio las misas nuevas la atracción es el sacerdote o el presidente y la gente y los ministros y los dejan entrar como quieren y con con modas y sin velo y ya la atracción son muchas cosas ya no es Dios solamente y esa es precisamente la liturgia es todo hacia Dios porque Dios es el que está actuando Dios es el que el que ofrece el que se ofrece y el que es ofrecido y para quien es ofrecido y ese catecismo y la enseñanza para nuestra santificación depende de que estemos concentrados viviendo este ministerio al pie de la cruz como la Santísima Virgen en silencio en adoración en respeto y y viendo todo como sagrado todo el ambiente como sagrado de eso depende que aprendamos y que podamos aprovecharnos de la Santa Misa entonces vamos a pedir esta gracia a la Santísima Virgen y penetrar estos misterios y para podernos santificarnos mejor y que nuestro grano de mostaza crezca hasta el cielo el Padre del Hijo del Espíritu Santo también Ave María Purísima ¡Gracias! ¡Gracias!